¡Ey, ey, ey! ¿Balón? Mira, tampoco marcó nada, cabrón. ¡Eh, Arby! ¡No mames! ¡Penal! ¡Penal! ¡Ah, chingada! Puede ser que esté un poco triste. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a el clásico Challenge Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona. Nunca he visto antes en YouTube por un motivo muy sencillo. Porque el invitado que os traigo hoy debuta en la sección Gameplays. Debuta con un mando de PlayStation 4 en sus manos. Debuta en FIFA 18. Y es que además es un auténtico crack. Nunca mejor dicho, Manu, dueño y señor del canal Cracks. Que supongo que todos vosotros conoceréis. Y si no es así, lo tenéis abajo en la descripción. Donde ya hemos hecho un vídeo para su canal. Tenéis la ida allí. En la ida, él maneja al Real Madrid, yo manejo al Barça. Aquí, la vuelta, yo manejo al Real Madrid, él maneja al Barça. También los que lleguéis nuevos, sed bienvenidos, suscribíos, dejad un buen like para apoyar este contenido. Podéis comentarme abajo qué otros partidos os gustaría que intentara convencer a Manu para jugar en FIFA 18. Y también os podéis abajo en comentarios mojar y decir un resultado, un pronóstico del clásico que se juega mañana. También os recuerdo que tenéis en mi canal un sorteo activo que acaba precisamente el día 25. Donde podéis ganar la camiseta del equipo que vosotros queráis completamente gratis. Simplemente buscáis el vídeo especial, 40.000 suscriptores. Y ahí podéis aprender o enteraros de cómo participar. Sin más, vamos con el partido. Bueno, 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 el clásico. Manu, mojate, un resultado. Va, antes de que empecemos el partido. Yo estoy jugando contra mí mismo, el OPI. Porque ya sabemos cómo va a ser el resultado. Así que quiero meter un gol. Eso ya es superarme a mí mismo. Ya doy por bien servido. Vale, vale, vale. Confío, confío en que metes un gol y que no te expulsen a nadie. Confío, ¿verdad? Sí, porque me suelo soltar un poco ahí la pierna. Vamos, Benzema. Venga, Benzema, que muchos te critican. Benzema, vas a ser tú el primero en marcar. O puede ser que sea Ronaldo o Modric. ¡No mames! ¿Quién fue? Modric. ¿Qué hago la pena me estaba acomodando yo? A ver, está usted esa ya y... Cayó el primero. ¡Qué golazo, manu, tío! Ojo. Yo bien lo siento, pero es que vaya golazo que te acabo de clavar. Está desconcertado también, apenas está... Ya empezó, ya empezó y... ¿Viste lo que hizo? ¡Buah, increíble! Está ínchelo conmigo. ¿Tres? ¡Buah! Bueno, nada. Luka Modric en el tres abriendo el clásico. Ni tan mal. No puede ser. Bueno, va. Vamos allá. ¡Tres pasos seguidos! ¡Vamos! Bueno, ya es el Barça del tiqui-taca, tío. Ya es el Barça del tiqui-taca. Sí, pero ya es toda merda. Ya traen otro rollo ya. A Messi, con Messi no voy a tener piedra. Con Messi, a la que pille la pelota, ¡pum! A la rodilla. A mi madre, Ronaldo. Mira a tu Ronaldo. ¡Ah, cabrón! Mira, tu Ronaldo sí sirve, cabrón. El mío no servía. ¡Fuera, fuera, fuera, topa! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cristiano Ronaldo. Que coge Carrera y ahí... ¡Sí! ¡Oh, qué golazo, tío, Manu! Manu, tío, que te destroza la defensa, hermano. Creo que este Ronaldo sí te está funcionando aquí y el mío no está un poco indispuesto. Minuto 9, el 0, eh, 2-0, eh, uff. O Ronaldo es el de este momento actual y el mío era del inicio de la liga. Pero algo que me está pasando ahí. Y el Ronaldo del United, tío. Me engancha, cabrón. Ojo, Ter Stegen, valiente ahí, eh. Ter Stegen, juego de pies. No lo alcanzó la... Bien, Luka. ¿Por qué me la quitó con tal facilidad? Bien, Modric. No hay nada, señor, no hay nada, se estrelló sobró. Vámonos. ¡Balón! 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 ¡Ese saque balón, tío! ¡Ah, no va a sacar tarjeta, el cabrón! Ya casi, yo. No, no, no saca. No, man. Bien, Arby, bien, hablamos, si me gusta, eh, hablamos. Ahí se le han creído eso de los maletines. Vamos por dentro. Vale. ¡Vamos, Isco! ¡Isco, que eres mágico, Larko! Eres, eres mágico, Larko. Déjalo fuera, déjalo fuera. Vamos. Cristiano. No se barrió a la nada, güey. ¡Venga, Ter Stegen! ¡Ve lo que hizo, güey! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Penal, penal! Está prohibido la película de la nada, güey. ¡Era penal! Eso. Sí, a Cristiano pasaron en el United. ¡Qué parado, chaval! ¡Wow! Mira para ahí, si... Oye, una patada. Era roja para... No sé qué... Es decir, era roja para Isco, güey. ¡Juego peligroso, güey! Apretamos en corto la salida. ¡Uf! Benzema, tope dándolo todo ahí, chaval. ¡Ah, hay Ter Stegen pegándola en largo, eh! ¡Hay miedo ya! Pero bueno, ahí va Messi. ¡Pero bueno, pero bueno! Un tiro a la portería lo cumplí. Ahí está ya. ¡Uf! ¡Ah! A lo mejor espérenlo, ¿no? Nos está humillando muy feo. ¡Espérenlo, güey! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Ah, Dios! ¡Qué golazo! ¡No, no, no! ¡Chica! ¡Qué golazo, Manu, tío! No pudiste parar a Marcelo, tío. Y el Big Soppichí, chiquillo. Cinco caminados atrás de él y no lo pudieron parar. Aparte, hay otros cinco en el área y Cristiano Matoso. ¡Chica! Cristiano Ronaldo, doblete. Puedo ir a por el hat-trick, eh. Te aviso. Balón de oro. Balón de oro, de mesa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, balón, balón, balón! Mira, tampoco marcó nada, cabrón. ¡Chica, se vino, tío! Siempre toca balón. ¡Ah, pues, no hay nunca! ¡Uy, no! ¡Eso, se caen solos, se caen solos! ¡Ah, chica! Apenas iba a disparar. ¡Uf! Minuto 42, eh. ¡Que no nos marque! ¡Balón, balón, balón! ¡A ver, señor! ¿Qué vas a sacar algo, cabrón? Yo creo que tocó balón ahí, eh. ¡Amarilla! Se parece que desfiguró un cabrón en el área. Ahora... Bien, descanso. Descanso, media parte. Eloquín, te tengo una propuesta que hacer en este momento. Sí. Tengo aquí a mi primo de Cracks MX y dice que él puede hacer un papel un poco más decoroso que lo que yo estoy haciendo. ¿Te animas? ¿A que intente remontar? A lo mejor, bueno, no sé si remontar, pero al menos no habrá seguir tres, yo creo. ¿Venga, venga? Que ya es ganancia. ¿Vale? ¿Se puede? Dale. ¡Echale, dale, dale! ¡Vamos, vamos a balón de Cracks y al primo de Cracks MX! Y ya está, dos por uno. A ver, que nos va a desechar a los dos. A ver, vamos a sacar más, ¿verdad? Nah, Manu, tú intentártelo, tío. No pasa nada. Pao, tú pago ya irás mejorando. Uy, hay tiki-taka aquí, eh. Veo tiki-taka, veo tiki-taka. Eh. ¡Ah! ¡Balón! ¡Otra vez, cabrón! ¡Balón, balón! ¿Por qué se queja, tío? Si tocó balón, ¿corres Cristiano? ¡Chingos, va! Ah, el todavía no sé si tocó balón. ¡La lambreta! ¡Ah, cabrón! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Cabrón, ¿viste eso? ¡Oh! ¿Qué? Buena fuego. No mames, pero es que llega al aire y fuera el lugar. Veamos la repetición. ¡Inexistente, cabrón! ¡Hostia, mira! Pero si estaba en línea, tío. No, 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 no. ¡Oh! ¡El bicho! ¡Adiós, el bicho! ¡La Ramona y Karim Benzema! ¡Karim! Lo siento, tío. No quería tampoco... No quería hacer mucha sangre, ¿sabes? Fue con Jordi. ¡Dios, balón! ¡A la Ramona y Karim Benzema! ¡Otra vez! ¡Ya le rompió el tobillo, ve nomás! ¡Vamos, Cristiano! ¡Ve nomás a Piqué! ¡Ve Piqué! ¡Ve Piqué lo está viendo! ¡Eso no hay nada, señor! ¡El valor! ¡¿Qué?! ¡No, ya se acabó! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡La verdad que un partido, cuanto menos polémico, eh! Pero muy buen partido, me gustó, me gustó, me lo pasé muy bien. ¡Primero! ¡Para creer gol es que el primer gol y un golazo increíble, ya! ¡Pero comió a Stegen! Bueno, pues, pues nada, muchas gracias, Manu, cracks de México, cracks de todos los cracks. Nos vemos en próximos derbis así interesantes, ¿cómo lo ves, Manu? Eh, pues si hay uno lo suficientemente lejano como para aprender a jugar, puede ser que sí. O sea, uno pacifamente. A ver, sí, 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 por eso entonces yo creo que ya sé con cuál tiras y con cuál pasas y todo, entonces ya va a cambiar la cosa. Bueno, anda, pues claro, espero que lo hayas pasado bien también, tanto tú como tu primo de cracks MX, y nada. Pues sí, fue menos la humillación, sí sirvió de algo, mira, a mí me metiste tres al uno, y ahí ya cambió la cosa. Pero te digo, te digo, salimos reforzados de esto, no sé qué signifique esa frase, pero es como, como, se tiene que usar cuando te humillan de esta manera, salimos reforzados. Salimos reforzados, y la frase de tal, sí, 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 me gusta, me gusta. Pues nada, lo he dicho, un placer, muchísimas gracias, y nada, nos vemos en próximos vídeos, hermanos. Ya está, hermano, muchas gracias por las clases. Grande ahí. Pues nada, chicos, ahí visteis el encuentro, ahí visteis el resultado, ahí visteis que ni cracks, ni cracks México pudieron contra Totio, el Opie 23. Si os moló este vídeo, partidlo a likes, comentadme qué otros partidos os gustaría ver, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao.